Mucho el gatillo en las pistolas también Siento bien el cañón Amigos, bienvenidos armas a fondo Yo soy tu amigo Charly Ortiz con experiencia en la mira Y de verdad Hoy me encuentro muy muy contento Estamos con los amigos acá en Chiapas En Villaflores Con el club Águilas De verdad un campo bastante bastante Bueno para practicar y empezar con este Deporte de tiro al blanco y el día de hoy vamos a Platicar de este rifle que me han Preguntado muchísimo, un calibre 308 Un Sabati Vamos a probarlo a ver que experiencia en la mira tenemos Estás en armas a fondo Se siente muy sólido Es un cerrojo bastante sólido Siempre revisamos, no hay cartucho adentro Sus miras Es una mira Vortex Se ve bastante bien Es una Viper 6.5 por 20 Con 50 Es bastante bien Vamos a ver que tanto se siente el gatillo El gatillo está muy suave Me gusta mucho Sinceramente acuérdense que en los rifles cuenta mucho el gatillo En las pistolas también Pero en los rifles de precisión Y hablando de precisión Mientras ustedes comentenme que opinan de este tipo de rifles Cuenta con su caja ajustable Cuenta con su caja ajustable Se me hace muy buena Es un muy buen detalle Sobre todo una cachetera ajustable en un rifle es muy bueno El modelo es Hunter Calibre 308 Hecho por Tanfoglio Por Sabati Es un Sabati Así que vamos a ver Algo que es interesante Que yo les digo En el cañón dice Multiradial Rifling O Rifling Es algo bastante interesante ¿Y saben por qué? Porque el fabricante Según el fabricante Comenta que a la hora de hacer El maquinado del rifle Le pone algo Que es secreto para ellos Que nos hace que el rifle agrupe un poquito mejor Entonces vamos a probarlo Con estas municiones Que son Fiocchi Vamos a ver A 200 metros Ustedes lo van a escuchar El cargador En la parte de abajo Se siente bien Es un rifle de cerrojo Se ve bien el seguro en esta parte Tipo Remington Muy parecido Y vamos a ver Qué tal Y qué tan bueno es este Sabati Es que yo lo sentí bastante bien Estamos a 200 metros Es un rifle bastante práctico Siento bien el cañón Siento bien el cargador Así que Ustedes qué opinan Cómo han visto este Sabati Qué experiencia en la mira Ustedes han tenido Mientras Coméntame Vamos a ver los acabados Que lo vean Este es el rifle Sabati Es lo que le digo Del Micro Rifling Se ve bastante bien Su mira Vortex Sus anilletas De este lado Así será Su experiencia en la mira Y así verán Esta parte Así que Mis queridos amigos Los invito a suscribirse En Youtube En Facebook En Instagram Le damos gracias A los amigos de Villaflores Que es un gusto Estar en su campo Que nos prestaron Sus rifles Sus cartuchos Para sumar Esta experiencia en la mira Cuídense muchísimo Nos vemos Y hasta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!